Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy voy a entrevistar a Eric Paraire, CEO y fundador del comercio electrónico de moda y de carteras de piel, el ROIC. Es un emprendedor que conozco hace mucho tiempo, participa habitualmente en mis debates entre profesionales de comercio electrónico y desde hace tiempo quería presentaros a vosotros mi audiencia para que conociérais su caso de éxito. Muy buenas Eric, bienvenido. Hola, muy buenas Emilio. Muy buenas, gracias. Para que mi público te pueda conocer, me puedes comentar qué es ROIC exactamente y cuál es el valor empresarial de vuestro comercio electrónico. Sí, ROIC es una marca de accesorios en la que hemos empezado por lo que son las carteras billeteras y el material piel. Hemos empezado por aquí, pero el objetivo de ROIC es ser una marca de accesorios. Entonces, siempre con el objetivo de hacer productos optimizados o adaptados a las necesidades. Entonces, nuestro valor principal es la calidad de producto. Trabajamos, mi background es de empresas del sector lujo en el mundo de la martinería y quise trasladar esto a cuando creamos nuestra marca. Entonces, un valor primordial nuestro es la calidad de producto y que el cliente la pueda apreciar, que se note y que encima obtenga un buen servicio acorde a una marca de calidad. Bueno, surgió porque a mí me molestaba llevar cartera. De hecho, no soportaba llevar cartera y no llevaba cartera. Con un carjetero o mal apañado y era todo por un tema de tamaño. Bueno, las carteras me parecían un producto muy clásico que no había cambiado en los últimos, no sé, 50, 60 años y a mí me molestaba incómodo. Pero a su vez, las otras soluciones tampoco eran del todo buenas. Entonces, yo en ese momento trabajaba en el sector y dije, esto tenemos que diseñar nosotros un producto que sea un poco, que esté intermedio, que tenga la capacidad y la función de una cartera, pero que tenga el tamaño de un tarjetero. Y así empezó la idea. Empezó la idea. Y de hecho, pues estuvimos como seis meses haciendo prototipos, pruebas y listas hasta que llegamos al producto que es el modelo City. Es el primer producto que sacamos. De hecho, el vuestro es un nicho de mercado, es de carteras de piel con diseño especial, bastante cómodas en piel, con cierto lujo. Es un mercado competido. ¿Cómo establece diferenciación de valor con respecto a la competencia? Nosotros la diferenciación es que a nivel calidad estamos en un rango de precio muy mayor al nuestro. Nuestros productos van alrededor de 55, 59, 60 y algo de euros. Y usamos pieles y materiales que usan marcas que venden sus productos a 180 o 200 euros. Entonces, a nivel calidad, digamos que ofrecemos una calidad muy alta a precio más bajo. Y después, yo creo que fue el aparecer por un canal distinto. O sea, nosotros al final queríamos hacer una marca y después escogimos el canal, ¿no? De hecho, al principio decidimos hacer omnicanal. Dijimos, empezamos por la página web, lanzamos por internet y a su vez pues vamos a intentar el comercio físico. Y a las pocas semanas de arrancar vimos claramente que teníamos que centrarnos en el comercio online, en la página web. Y luego ya llegaría el momento, que de hecho llegó el año pasado, de entrar en el comercio físico, ¿no? Entonces, la diferenciación fue también aparecer en un medio en el que no está habituado. Lo que es la cartera, yo creo que es algo que pocas veces nos hemos comprado, ¿no? Nosotros muchas veces nos la han regalado. Sí. Un regalo de tu tía, de tu suegra, ¿no? Es un regalo que, bueno, mira, ya la tenéis vieja, te toca cambio. Sí, sí. Y en el otro caso, yo creo que fue uno mismo de, ostras, mira, pues esta cartera parece que cubre ese problema que tengo yo, que al final lo tenía yo. Y vi que tenía bastante gente de me molesta llevar cartera. Fue una ventaja. ¿Os habéis encontrado que por haber empezado en internet primero, creando comunidad online, la entrada del año pasado en comercio físico resultó más sencilla que si hubierais entrado en comercio físico directamente? No. Bueno, hay las dos bandas. Hay los dos caminos. Por un lado, hay, y depende totalmente del comercio. En el final los comercios físicos no siguen una sola regla, ¿no? Cada uno, son microempresas, cada uno tiene su negocio y lo dirige bajo su criterio, ¿no? Entonces teníamos comercios físicos que nos contactaban, nos hemos visto por internet y queremos vuestro producto en nuestra tienda. Y había el otro lado, era si vendes por internet no te quiero en mi tienda porque entonces me das una competencia y tal. Entonces teníamos los dos lados. El hecho de haber empezado el año pasado en lugar de al principio de todo, nos dio, por un lado, una cartera de clientes que ya nos habían solicitado productivamente que querían nuestro producto. Sí. Entonces al final fue, si las condiciones les encajaban, pues empezamos a colaborar. Y que de cara a aquellos que no nos conocían, teníamos un histórico, ¿no? De ventas, de que hemos llegado pues a tanta gente, hemos vendido a tantos países, había un histórico detrás de la marca que nos aparecía de cero. Entonces eso sí que es también una ventaja a nivel presentación. Sé que tenéis bastantes valores añadidos porque es que de hecho, aviso, disclaimer a los oyentes que estáis viendo este vídeo, soy usuario de ROIC y de hecho usuario bastante fidelizado y bastante contento. Entonces sé que como valor diferencial es que dais tres años de garantía en vez de dos, que suele ser el tope máximo habitual, con lo cual por ahí bien, pero también el sello de calidad de dónde fabricáis. No os veo fabricando en China precisamente, ¿verdad? No, no, fabricamos en Ubrique, 100% de las fabricaciones en Ubrique. Sí, no, que es que Ubrique es un polo, para los que no lo conozcáis la zona y el pueblo, es un polo realmente de marroquinería y piel a nivel europeo de primer orden. ¿Pequeño consejo que le quisieras dar a un emprendedor en base a tu experiencia? Bueno, sin duda para emprender hay que vigilar también a quién escuchas, ¿no? Hay que tener muy claro que lo quieres hacer, entonces el primer paso es querer hacerlo. Emprender implica muchísimo trabajo y mucha dedicación, mucho más que un trabajo normal. Entonces, para mí el primer paso siempre es que la idea no sea solo interesante para ti, ¿no? Validar que esa idea tiene sentido. Lo primero que tienes que hacer, que bueno, yo creo que esto al final quizás ya está muy repetido y muy dicho, pero creo que es básico, que es que tu idea tenga sentido para más gente que para ti solo y que haya un mercado detrás, ¿no? Nosotros antes de empezar a producir las primeras producciones y antes de hacer incluso el diseño de web y demás, hicimos un estudio de mercado muy exhaustivo y un estudio económico conforme a esto pues iba a tener sentido hacerlo, ¿no? Entonces esto es algo que vale mucho la pena dedicarle horas al principio antes de gastarte ni un solo euro, ¿no? Porque al final las horas son tus horas. Supongo que resultará muy gratificante encontrar por la gente usando tu modelo City de ROIC, supongo que emocionar ver por la calle y usándolo a la gente. Sí, sí, esto es muy bueno. Realmente no me ha pasado mucho porque al final la cartera es un producto que lo llevas guardado, ¿no? Pero encontrarme pues algún caso de llegar a un sitio y quizá ver a alguien pagar, ¿no? Y que la saca mi cartera o incluso amigos míos mandarme fotos. Me ha pasado con algún amigo mío mandar una foto de mira qué tengo delante con qué cartera lleva. Y es algo que sí se hace mucha ilusión. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y a vosotros audiencia, espero que os haya gustado esta entrevista a Eric de ROIC y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. Muchas gracias. Saludos a todos.